Una persona nos llama para en los primeros 10 minutos decirnos todo lo mal que está el país. Y por eso le pega a ellos y todo, y cada uno, y puedo quedarme sin trabajo porque Macri, porque Cristina, porque Trump. Y el segundo componente es un pedido, en la mayoría de los casos. El primer componente, y el pedido, yo me di cuenta que no es corporativo, es casi siempre personal. Entonces, con este desglose de la llamada, teniendo en cuenta, tengan ustedes en cuenta que yo tengo aproximadamente 600 WhatsApp por día y 500 mail por día, tengo que optimizar mi tiempo. Entonces, cuando alguien me viene, no viste lo que es este país, digo, bueno, mira, solo te pido que me digas cosas que yo puedo cambiar. Si no las puedo cambiar, olvídate ni me la cuentes, porque no me cargo una gochila, no hago de psicólogo, digamos, ya está. Con eso se me achicaron las llamadas de 20 minutos a circo, porque ya hay 15 minutos que se los va a tener que contar a otro, los problemas de la humanidad. Y cuando vamos a los detalles de qué es lo que necesita la persona, lo más probable es que no sea algo corporativo, porque si es algo corporativo, tienen quien se lo resuelva. O una secretaria, o el CFO, o lo escala para arriba porque no lo puede resolver, o el CTO. La mayoría de los problemas que está teniendo la gente en este momento son problemas personales. ¿Qué pasa con si no me anda el Netflix y tu hijo te picotea la cabeza? ¿Qué mal está mi banda ancha? Mi vieja es lo que me pasó a mí, que no puede cobrar el, no tenía la tarjeta del Superbiel porque pensó que nunca la iba a necesitar. Entonces, ahora tiene que cobrar la jubilación y no tiene que salir. Entonces, yo me focalicé en resolver los problemas personales y de esta manera me di cuenta que humanicé el networking. Lo tangibilicé y lo humanicé. Por eso, en este momento que se nos viene, me gustó mucho la propuesta cuando me la contó Matías y me la contó Pablo Comba de lo que están haciendo en la red para que entendamos cómo podemos trabajar internamente con nuestra gente aprovechando la tecnología, uniendo la humanización. Hay una frase muy linda y ya termino con lo mío. Así ya, ahora sí podemos, ya se sumó, ahí tenemos masa crítica. Hay una frase muy linda que me dieron ayer en Uruguay en una charla que di. Y, por suerte, escuché y me dijeron algo, me gustó, que en este momento tenemos que dar menos mensajes y más masajes, ¿no? Me pareció brillante, ¿no? En estos momentos, donde también lo escuché en una charla, que estamos en un tsunami donde los barcos están en la tierra y los autos están en el agua. O sea, estamos con el paso cambiado en todo. Bueno, en esa situación me parece que está mejor dar mensajes que masajes. Por eso lo quiero presentar a Matías. Mati, ¿estás por ahí? Estoy acá, sí, escuchándote. Bueno, ahora, tu turno. ¿Cómo damos masajes en las corporaciones en vez de mensajes? Bueno, primero y antes que nada, muchísimas gracias, obviamente, Claudio, por generar este espacio. Adriana también, que trabaja con vos por toda la organización y coordinación. Y a las más de 24 personas que se están sumando en este momento y en este viernes, es un poco gris para escucharnos y compartir con nosotros esta tarde. Sabes que, mientras te escuchaba, me quedé pensando y anotando algunas cosas. Primero que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. Y te traigo, tal vez, algunos elementos más de algunas cosas que hicimos en Edan Red, pero con nuestro equipo y acá les abro el corazón a todos, ¿no? Sí. Practicamos una suerte de encuesta de nube de palabras en relación a qué mensaje le dirías a un compañero de equipo, alguien que trabaja con vos. Y más del 70% de las personas utilizaron la palabra paciencia. Y por otro lado, lanzamos una encuesta fuerte también con todos nuestros equipos para conocer cómo están ante esta situación, porque creo que todos vamos a coincidir en que la cuarentena se va a extender. Seguramente el fin de semana tendremos anuncios oficiales. Y aunque no se extienda, ninguno de nosotros va a salir corriendo de sus casas el día uno a ir a un cine. Entonces, vamos a tener que seguir conviviendo con esta realidad que nos toca. Y la mayor preocupación, o por lo menos el 80% de nuestros empleados así lo reflejaron, y utilizando la palabra incertidumbre. Entonces, en esto que decías vos del masaje, es más que nunca estar cerca de nuestra gente, transmitiéndoles toda la certidumbre que tengamos como líderes o como personas que gestionamos organizaciones, equipos de trabajo, y permitiéndoles el acceso a un montón de información, aunque como nosotros decimos, es un escenario dinámico, cambia minuto a minuto, hora a hora. Así que me quedé pensando después de tus palabras y quería compartir esto con toda la mesa antes de entrar de lleno al tema que nos convocaste. Dale, vos sabés que sí es impresionante cómo empezamos a encontrar nuevas oportunidades con esto. O sea, otra vez, yo lo planteé hoy en el restrito, uno puede pararse del lado del víctima o pararse del lado del protagonista, ¿no? Y me parece que cuando te paras del lado del protagonista, te llueven oportunidades, o por lo menos vas generando cosas nuevas. Siempre cuento, en estos días va, siempre en estos días. Para mí una cosa espectacular que me pasó o que vi fue la del noble. El noble me llama el número uno de las empanadas y de las pizzas y de los chipás y me dice, inventamos un negocio. En realidad no lo inventamos, nos copiamos de un negocio, nos subimos a un negocio que ya estuvo desde hace muchos años. Agarramos el multinivel, el de abón, el de amway, el de tupper, y lo trasladamos a las pizzas, empanadas y a chipás, ¿no? Vos estás en tu casa, tenés un edificio de 20 pisos, tenés todo que comen pizza y empanadas. Si vos tenés un freezer, digamos, hacemos la gran tupper. Y la verdad es que era algo que lo teníamos en nuestras narices y no lo habíamos visto. Es como siempre cuento lo de la rueda, ¿no? La rueda se creó hace 2.000 años y el carrion se creó hace 15, ¿no? O sea, hubo 1.850 años que nadie se le ocurrió ponerle una rueda y una valija, digamos. Más que nunca la necesidad fomenta de creatividad, podemos decir. Sí, claro, totalmente. Ahora sí, dale. Tu turno. Bueno, vamos para adelante. A ver, preparamos un deck de slides para compartir con ustedes. Lo primero que nos gustaría, porque seguramente no muchos nos conocen, es compartir dos o tres datos sobre lo que es EDENREDI que estamos haciendo en Argentina y después poner arriba de la mesa y también compartir algunos casos más prácticos sobre cómo la tecnología y cómo las plataformas que hoy estamos utilizando nos ayudan a gestionar flotas de vehículos y gastos profesionales. Mucho de lo que traemos arriba de la mesa lo estamos linkeando con esta realidad y más que nada de la realidad con lo que nos va a tocar vivir seguramente en los próximos años. Así que vamos para adelante. Clau, cualquier pregunta y demás, sé que estás ahí para... No, no, por gusto. Bueno, primero, ¿qué es EDENREDI o quién es EDENREDI? Nosotros nos presentamos como líder mundial en soluciones transaccionales para empresas, empleados y comercios. Hasta ahí sé que no estoy diciendo nada y de a poquito vamos a ir desnudándonos. ¿Qué somos nosotros? Somos básicamente una plataforma que conectamos al mundo B2B. A través de la plataforma de EDENREDI y en este esquema que nos gusta presentarnos de manera infinito, conectamos siempre clientes corporativos, públicos privados, con usuarios finales y una red de comercios. Y en ese infinito de interacciones está la plataforma de EDENREDI constantemente generándole valor a las distintas organizaciones o, como nos gusta decir a nosotros, a las distintas audiencias, clientes, comercios y usuarios. Mati, yo no sé si lo vas a tener preparado en la reunión, en la presentación, pero yo se las hago sencilla. El grupo Accor, francés, EDENREDI es una empresa del grupo Accor, que es en el antiguo del Tica Restaurant y acá lo ayornaron todo, lo hicieron Millennial, digamos. Es un Millennial del viejo Tica Restaurant. Bueno, EDENREDI, nuestra denominación social Accor es la creadora mundialmente de lo que es el beneficio de la alimentación que nació hace más de 50 años entre Inglaterra y Francia y es por eso que se reflejan estos números de la slide, digo, estamos presentes en 47 países, somos básicamente un equipo de 10.000 personas que llevamos adelante todas las unidades de negocio. Unidades de negocio, como dijimos anteriormente, la plataforma de Enreda acompaña a los usuarios en su día a día laboral. Los acompañamos para moverse, los acompañamos para comer, los acompañamos para realizar todos los pagos de gastos profesionales que realicen o los cuidamos también en relación a los distintos programas de fidelización e incentivos que tenemos. Para hoy nos vamos a hacer o nos vamos a enfocar y hacer foco en la pata de MOVE, de movilidad y en lo que es gastos corporativos. Nuevas tecnologías. Vamos para adelante, Claude. Dale, vamos. Bueno, la información que traemos para compartir con ustedes, lo primero que nos gusta mencionar es que estuvo elaborada por una consultora, en este caso, Frost & Sullivan, calculo que muchos de ustedes la conocen, es una consultora de más de 60 años en el mercado, súper respetada, que confecciona muchos de los que son investigaciones de mercados y papers para las empresas. En este caso, durante diciembre del 2019, prácticamente otro mundo, realizaron una serie de entrevistas en profundidad con lo que nosotros denominamos administradores de flota, que son aquellas personas que tienen a su cargo obviamente gestionar flotas vehiculares y las personas que manejan esa flota vehicular. Hicimos, felizmente, un mix de distintas industrias y distintos tamaños y tipos de flotas, porque claramente no es lo mismo una flota de autos que una flota de camiones. Y por otro lado, lo mezclamos mucho en nuestra licuadora de conocimientos con los más de 20 años que llevamos en el mercado argentino gestionando este tipo de flotas. Entonces, lo primero que nos ponen arriba de la mesa estos famosos administradores de flota, cuando les preguntamos qué les preocupa, qué les preocupa a ustedes en su día a día y cómo hacen para gestionar todo lo que tienen que gestionar. En Argentina, comparado con Brasil y México, que son dos mercados relevantes para la región, vemos una gran diferencia. En Argentina, el 35% de los encuestados les preocupa el salario. Y cuando hablamos salario, hablamos de cómo gestionar y pagarle el salario al conductor de la flota vehicular. Claramente tenemos una gran distancia del mercado. El efecto Moyano, Mati, el efecto Moyano, mirá cómo incide, ¿no? Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Lo vas a ver incluso en el tercer pilar y se los adelanto de un mantenimiento, cómo ahí la curva está. Pero sí, el efecto Moyano y la complejidad que eso trae, ¿no? No solo el efecto Moyano desde lo sindical, sino tener que gestionar a un conductor que sigue siendo una persona. El segundo, y acá sí está más alineado porque obviamente empiezan a jugar más variables internacionales y demás, es el precio del combustible. Claramente, bueno, con Brasil tenemos una similitud bastante más grande y con México hasta bastante en línea también. Pero en líneas generales, esto es todo lo que los administradores de flota gestionan. El tercer punto es el mantenimiento de la flota. Y acá sí es donde digo, tal vez los valores están más acordes a los distintos mercados. Y los últimos dos puntos que los agrupamos son peajes. No deja de ser relevante la gestión de todo lo que es peajes para gestionar flotas en Argentina. Felizmente, en los últimos años, a través de Telepase principalmente, y los distintos acuerdos que estuvieron haciendo, se integraron casi todas las concesionarias. No obstante, el acceso a la información y a la gestión de todos esos gastos, hoy es un problema para el administrador de flota. Y en otros tenemos el famoso BTV, licencia, gestión de multas y demás, que tiene que llevar ese conductor para poder trabajar. Si entramos en detalle y en profundidad en cada uno de estos puntos, cuando hablamos de conductores, cuál es la prioridad del administrador de flota, claramente asegurar que el conductor llegue a tiempo donde tiene que llegar, manteniendo la ruta que tiene que mantener. Tecnologías como telemetría, GPS y otras que hoy ya son usadas por prácticamente todas las flotas, ayudan muchísimo al administrador a cumplir este objetivo. Pero más allá de eso, lo que nos cuentan muchos es, nosotros mediamos mucho el perfil de conductor y que claramente sea un buen conductor y tenga afinidad con la empresa. Como decías vos, Clear Audio, es un mercado donde obviamente los conductores pasan de una empresa a otra, a otra, a otra, y conseguir un conductor honesto que maneje no solo el camión, que es un bien con un valor elevado, sino la mercancía que está atrás, de la mejor manera, es una de las preocupaciones. Y acá claramente hay algunos diferenciales que se pueden poner arriba de la mesa a la hora de generarle mayor empatía y engagement a ese conductor con la tarea. El diferencial claramente pueden ser tarjetas de incentivo, de fidelización, alimentos, el acceso a plataformas de ahorro para él y su grupo familiar, toda la parte financiera, la asistencia médica, préstamos a una tasa preferencial que muchas empresas le dan también, programas de retiro, en fin, hay muchas cosas que se pueden realizar para conseguir un conductor fidelizado. Claro, ahí está el tema, ¿no? Porque si el 35% de la preocupación es el salario, estaba pensando, digamos, hoy mimar, humanizar la relación con el tiempo es muy importante, clave te diría, porque es un insumo demasiado básico para una compañía acá, el conductor, ¿no? Y que encima viene de reacia la cosa, ¿no? Viene difícil y lo que mencionabas, o sea, es la persona y la persona encima la responsabilidad que tiene, porque cuando está manejando el muchacho que vemos con gorra ahí, no solo está llevando un camión que puesta una fortuna, está llevando la mercadería atrás y un cliente conceptualmente, porque en definitiva está trasladando de A a B un trabajo. Mirá, vos, me haces acordar a mis tiempos, perdón que te interrumpo, ¿no? Pero me haces acordar a mis tiempos de la Citi. Yo trabajaba de cadete en tiempos del plan, antes del plan Bónex, o sea, todo el quilombo de la patria financiera, y yo me acuerdo que llevaba bonos que vendíamos, le vendía al banco donde yo trabajaba, donde trabajaba, a Strider, por ejemplo, que era el banco que después explotó, y llevaba a ponerle 50 millones de dólares en una valija en bonos, y mi sueldo era a precio de hoy 10 mil pesos, o sea, un delirio, me imagino la misma situación del camión, vos atentés mal al camionero que te lleva barriles, bueno, el barril de petróleo ahora no va a los mangos, pero digamos, pero te llevan fortunas en las ruedas, ¿no? Era lo que me pasaba a mí, yo llevaba 50 millones de dólares en una valija caminando por Florida, y me pagaban 10 lucas, ¿no? Tal cual, tal cual, es 100% como lo estás describiendo. Felizmente hoy sí hay mucha tecnología, voy a usar una palabra que generalmente suena fea, para controlar, pero claramente en ese control no solo estás generando un ahorro, sino que también lo estás cuidando. Sí, claro. Y cuidar a la persona, humanizar la relación que tenemos en nuestro vínculo laboral, hace que genere más engagement de esa persona con la tarea y con la empresa, con lo cual eso sí o sí se traduce en mejores resultados para todos. Esa es mi opinión muy personal, Matías Barones. Sí, en una primera etapa debe haber una resistencia al cambio, porque los argentinos creemos que somos todos directores técnicos y todo, pero en cuanto a si vos le pones gadgets o cosas que al tipo lo hacen sentir mejor independientemente, y ven que el control está, que el control, valga la redundancia, está controlado y está mimado por otro lado, o ya le genera valor por otro lado, a la larga lo van entendiendo, ¿no? 100% de acuerdo. Avanzando con otro de los pilares y pusimos el de mantenimiento. Segundo, lo primero que tenemos para mencionar es el valor, ¿no? Obviamente de las flotas en Argentina y cuánto sale poder reemplazar o renovar una flota, que es obviamente muy elevado. A eso se le suman algunas complejidades, como por ejemplo la casi inexistencia de leasing en nuestro país, o de renting o financiación, ¿no? Entonces cuando vamos a flotas corporativas nos encontramos que la flota mediana y pesada puntualmente tiene una antigüedad muy, muy grande. Y acá es clave cambiar el concepto de, ¿ucho qué? Tengo que ir a arreglar el vehículo, que sería un mantenimiento más correctivo a preventivo. Poder generar distintas alarmas y alertas para que ese vehículo ingrese al taller con anticipación. Y esto obviamente nos permite ahorrar tiempo, dinero, y es muy importante cuando estamos hablando de este tipo de cosas, la disponibilidad de la flota. Fijate qué interesante, y te meto cosas acá en el medio, que me vas sugiriendo esto, ¿no? Obviamente no es mi negocio, yo no tengo una flota y todo eso, pero cuando vos hablas de la prevención, la palabra prevención es algo que se viene utilizando mucho en salud y nunca se usa. Y ahora, con el tema de la pandemia, digamos, con este tema de achatar la curva, eso es prevención. Y todos estamos en un momento donde empezamos a entender a los golpes qué significa la prevención. ¿Qué significa que démonos, cuidémonos, estemos adentro? O sea, me da la impresión que el modelo o la palabra prevención, que siempre fue dejada a un costado, ahora es una enorme oportunidad para varias industrias para poder utilizarla, porque la gente está concientizada en que la prevención significa, en este caso, achatar la curva, ¿no? Y que la prevención tiene éxito cuando la ejecutas bien, por así decirlo. Porque uno cuando maneja dice, no, a mí no me va a pasar, atiendo el teléfono, mando el mensaje, y en definitiva en esta guerra invisible contra el virus, hacemos lo que creemos que hay que hacer, entre ponernos un barbijo, lo que sea, pero no sabemos si vamos a tener éxito o no, hasta después, por así decirlo. Entonces, esa prevención sí genera efectos positivos. Y volviendo un poquito sobre las antigüedades de las flotas, sí compartimos más información con todos ustedes, en esta famosa diferenciación de liviana, mediana y pesada, vemos como claramente en vehículos medianos o pesados, el parque automotor tiene, en el caso de los pesados, por ejemplo, más del 25% o más de 20 años. Entonces, claramente, tener que hacerle un arreglo a un camión que chocó, no te va a costar lo mismo, ni en tiempo ni en dinero, que puede ir haciendo, como decíamos anteriormente, la prevención de ese vehículo de forma anticipada. Vamos un paso más adelante, y esto sí es súper interesante, nos metemos en el pilar combustible, y acá evaluamos mucho que existen distintas maneras de pagar el combustible, desde, como decíamos al principio, de la charla, formas más primitivas de hacer las cosas, que es el manejo en efectivo, y en un ejemplo modelo, en base a la observación que nosotros hacemos con nuestros clientes, cuando comienzan a operar y los estudios que vamos llevando con ellos, si carga 100 litros con efectivo y comienza a utilizarlo, o comienza a tener ese gasto con una herramienta de gestión, por lo menos se va a ahorrar un 40% de esos 100 litros. ¿Por qué? Porque con el efectivo no hay control, no hay trazabilidad, hay mucha informalidad, obviamente, y es toda la gestión manual, ¿no? Es justamente todo lo que hoy en día estamos intentando evitar, de no tener ese... Claro, pero es una oportunidad, porque ahora estamos a los bifes aprendiendo, bueno, por ejemplo, todos aprendimos, en este caso, Google Meet, todos aprendimos el Zoom, ya hoy en la charla con mis hijas hablamos de cómo es el almuerzo, cómo es el de Microsoft, cómo es el Zoom, cómo es el de Google, o sea, ya toda la tecnología empieza a estar en todos los lugares, digamos, ¿no? Tal cual. Nosotros con el equipo comercial hacemos mucha broma, calculo muchos tienen fuerzas de ventas presencial, remota, el famoso face to face, cómo se transforma en el screen to screen hoy en día, ¿no? Entonces, cuanto antes podamos ayornarnos a esta nueva realidad, mejor nos va a ir con la capacidad de adaptación que tenemos que tener como seres humanos. Mirá qué interesante. Acá plantea Pablo Armagni, que es Telefónica, un ejemplo de la economía digital. Mirá vos qué bueno, es algo que tal vez es un término que no usábamos, la economía digital, y cómo empieza ahora a tomar relevancia, ¿no? 100%, y tal vez lo que Pablo me está haciendo pensar ahora, todo este efecto de ayudarnos entre nosotros que estamos viendo. En esta economía digital también se empiezan a cruzar un montón de profesionales profesionales que ponen a voluntad su conocimiento, las herramientas, y las disponibilizan para que justamente crezcamos todos como sociedad y como profesionales también. Déjame hacer lo mismo, porque él dice, claro, algún día le tocaba a Pablito, y te he dicho, te voy a mostrar alguna de River. Por eso es importante avanzar en materia de conectividad, pero pará, pará, porque me parece que es fantástico lo que está planteando. Fíjense que si uno tiene el ranking de las empresas, lo voy a decir en inglés, más puteadas, históricamente fueron las telefónicas, las telcos, porque no lo podíamos comunicar, porque si llegábamos al obelisco se nos cortaba la comunicación, ¿no? Fíjense que lejos ha sido la industria que mejor se comportó en esta pandemia. Estamos mandando y reenviando y mirando el 90% más de memes y de videítos que antes de la pandemia, y todo anda. O sea, hoy se trasladó eso, ¿a dónde? A los bancos, que le están pegando con lo que puedan y con lo que tengan, para que tengan, y con los supermercados, con el online, el servicio al cliente. O sea, es impresionante cómo el cambio de paradigma se dio, ¿no? Hoy nadie cuestiona la tecnología, y es más, te diría, hasta la aplaudirían a las 9 de la noche como los médicos, porque nos podemos comunicar. Hoy te dicen, déjame sin insumos, pero no me dejes sin internet. Totalmente, totalmente. Y es así, y obviamente toda esta tecnología que nosotros estamos exponiendo en esta presentación depende muchísimo de las telcos. Trabajamos muchísimo, obviamente, con todas ellas. No solo como proveedor, sino que felizmente también son muy buenos clientes, pero dependemos de todo esto, y gracias a eso estamos teniendo esta convicción también. Entonces, vale el comentario. Y Pablo dice, porque se invirtió antes y se hace prevención. Claro, bueno, ahí tenés un buen caso de prevención, ¿no? Porque si hoy tuvieran que poner torres, no habría manera de poner torres, porque la gente no puede salir a la calle. ¿Entendés? Exacto, 100%. No, increíble. El segundo punto, ya un poco más digital, serían las tarjetas bancarias para cargar combustible. Otra vez nos encontramos que no hay control, en este caso el conductor le tiene que pasar toda la información al playero para que le genere una factura, si es que quiere recuperar el IVA. Y obviamente dependemos de una industria que acabas de mencionar, que es la de los bancos, que te tienen que hacer la apertura de la cuenta, análisis crediticio, etcétera, etcétera, para poder darte una tarjeta para que en definitiva cargues combustible. El tercer punto sigue siendo super manual, son las cuentas corrientes. Más allá de que seguimos sin control, el principal o la principal queja que dicen los administradores de flota a encontrarse es la cobertura limitada. En esta reacción que estamos teniendo en este momento, si ganamos una nueva cuenta y tenemos que ir a operar a Jujuy, y la verdad que me voy a gastar más plata llamando a Jujuy a ver quién me abre una cuenta corriente, que es lo que me generó el negocio en sí de rentabilidad. Entonces te genera mucha gestión operativa y demás. Después por último, ya estarían las tarjetas de combustible, más allá de la nuestra podemos mencionar la de YPF, que tiene muy buenos productos, la de Action también, que ya sí tienen un control total de días, horarios, red, que te garantizás de que el consumo vaya sí o sí al combustible. Podés empezar a identificar los conductores. No es lo mismo en una camioneta cuando cargo Claudio que cuando cargo Matías. Y obviamente centralizamos todo lo que es la facturación. Lo que las nuevas tecnologías sí nos permiten introducir es el famoso contactless. Tal vez a muchos de los que están conectados les suena similar eso, que es una tecnología similar a lo que llamamos NFC, que es Near Field Communication, donde funciona exactamente como un sticker de telepase, por así decir, se pega en el parabrisas del vehículo y a través de la tecnología, en este caso también, con POS inalámbricos se hace la transacción. Entonces, como toda esta tecnología, cuando lo querés despegar, deja de funcionar y te permite controlar mucho, mucho, mucho lo que es la gestión del combustible. Entonces vemos como de un medio a otro pasamos de tener un desvío promedio del 40% sobre una carga de 100 litros a prácticamente no tener desvío gracias a la tecnología nuevamente. Yo estaba pensando mientras que pasaba, ¿no? Es decir, digamos, hoy por hoy, yo hablé con cinco personas, no tuve reuniones puntuales. Las cinco, lo que me dijeron, estamos viendo, estoy bajando costos. Hablé con un hotelero, ahora todo es bajar costos, con lo cual esto va en línea con lo que hoy estamos viviendo todos, ¿no? Bajar costos y generar eficiencia, ni más ni menos, sin dudas. Lo que tenemos acá, Claudio, es un video de cómo funciona, que dura unos dos minutos. Si preferís, después lo compartimos o le pongo play. Dale, se lo podemos mandar a la gente después, si te parece. Dale, dale, dale. Hacemos eso, no quiero robar el tiempo a nadie. Y para ir cerrando ya este bloque, lo que armamos nosotros es este famoso rompecabezas. ¿Qué tienen los administradores de flota en su cabeza, en su día a día? Y empiezan a tener, administrar la flota, administrar el combustible, administrar los conductores, administrar el mantenimiento de la flota. Y un poco la respuesta que estamos trayendo arriba de la mesa a través de las integraciones y a través de la plataforma de Enred es tener un 360, tener una solución que agrupe todas estas soluciones en una sola y en este caso el administrador de flota, como estabas diciendo vos, genera muchísimo ahorro, no solo en dinero, sino en tiempo, que es uno de los bienes más preciados que hoy en día tenemos como seres humanos. Un poquito de números y esto lo paso rápido, apalancan obviamente la experiencia que tiene Enred en el mundo. Prefiero seguir, si querés, para entrar en el segundo bloque, ya que son y media. Y para resumir, la plataforma de fleet management que hablamos de Enred son los pilares combustible, mantenimiento, todo lo que son servicios, road services y fleet services, compra y venta de vehículos, y también todo lo que es telemetría, bomba propia, reportes y la centralización en un único proveedor de todas las facturas para poder recuperar los impuestos y demás que sabemos que son muy importantes en este segmento. Perfecto. Si alguno de los que está, como lo bueno es que es una red cerrada esta y entonces es gente nuestra, que está en la comunidad de Restreto, si alguno quiere le podemos mandar la presentación, ¿no? Sí, claro, usted puede compartir. Listo, así lo anotamos. Bien, estamos yendo perfecto, super short con el horario. Arrancamos el segundo pilar, que es el cómo la tecnología ayuda a gestionar a nuestros equipos. Y lo que nos gustaría compartir con ustedes también, en base a nuestra experiencia de generar soluciones con las distintas empresas en base a sus necesidades, es primero, cómo nació un producto que nosotros llamamos empresarial. Muchas de las empresas siempre nos dijeron, yo tengo un medio de pago, que se lo doy a mi fuerza de ventas, que se lo doy a mis APM, que se lo doy a la gente operativa que tengo en la calle, se lo doy, no sé, a los operarios de telefónica, de cablevisión, que andan dando vueltas en la calle para que puedan consumir. Y por otro lado tengo una plataforma en donde pido que me rindan los gastos. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Es que en líneas generales esas dos cosas nunca se hablan, no confluye la información de un lugar a otro. Entonces lo que creamos nosotros, nuevamente con la plataforma de Enred, es una plataforma que integra todo lo que es el medio de pago y la rendición de gastos y todo el proceso interno de rendición de gastos. Tan flexible fue esta plataforma o está siendo, que nos encontramos con muchos segmentos verticales, como por ejemplo aerolíneas, delivery players, tan aplaudidos también hoy en día, los rápidos, los globos, laboratorios, agencias de marketing. Pusimos dos ejemplos para compartir con ustedes y tangibilizar mucho más esto. Nos encontramos con estas oportunidades de generarle valor a estas empresas y generarle nuevamente muchísima eficiencia a través de la tecnología. ¿De qué se compone Enred los tres pilares que tenemos con empresariales de Enred? Primero es el famoso medio de pago. Cuando estamos hablando de gestionar gastos corporativos, necesitamos sí o sí cobertura. Para eso somos emisores de una tarjeta Mastercard con todo lo que eso conlleva, de aceptación nacional, internacional, e-commerce, ATM, un montón de cosas. Y la cruzamos contra la pata tecnológica, la plataforma, donde a través de la misma se puede controlar absolutamente todo. Matías puede operar de lunes a martes, solo hasta 100 pesos, solo en este tipo de segmentos, solo en, no sé, Capital Federal y no en Mendoza. Se puede personalizar 100% el uso y automatizamos todo lo que es el proceso de rendición de gastos y generación de comprobantes. Lo vamos a ver a continuación. Perdón, un segundo, Matías. Esta misma tarjeta yo la puedo usar como Mastercard para comprar, no sé que no le va a gustar a Pablito Armagn y la camiseta de boca nueva de Adidas, por ejemplo, la que salió campeón ahora. ¿Puedo usarla también, no? 100%. Al tener el sello Mastercard se puede utilizar en toda la red que acepta Mastercard, no solo en la fotografía que no le va a gustar. Y perdóname, como yo conozco el producto, me gustaría, vos lo dijiste de una manera rápida, pero hay una cosa que es espectacular y que ahora se puede trasladar, ni quiero mirar el mensaje porque ya sé el de Pablo Armagn y seguro, que ahora se puede personalizar también, ¿no? Es decir, hoy, si vos estás en una compañía con esta tarjeta, según un día me enteré en uno de los almuerzos por ustedes, que lo contó Pablo y Analia y todo, que yo puedo elegir entre los restaurantes que están a 10 cuadras a la redonda, por ejemplo, ¿no? 100%. Ahora que yo estoy en mi casa, digamos, ¿me lo pueden reformatear para que vaya al MOI de acá a la esquina? Que no era lo que yo tenía, digamos, ¿no? No, obvio, es totalmente dinámico y toda esa autogestión a través de la plataforma web impacta de manera online sobre la parametría de uso, en este caso, que tendrías vos, Claudio. Entonces, claramente, como el contexto es dinámico, los empleados también lo son en relación a sus labores y a sus responsabilidades. Entonces, se van actualizando constantemente estos controles o parametrías, incluso por proyectos, ¿no? Porque vos podés tener la tarjeta para viajar a Neuquén por el proyecto A, terminado ese proyecto, te tenés que ir a Chicago, y es la misma tarjeta nada más que con otros controles. La ventaja es que, otra vez, DanRat no es un banco, entonces emitir la tarjeta para nosotros es mucho más sencillo, mucho más rápido, de hecho, la personalizamos nosotros. Entonces, son obviamente otros tiempos, y en este caso es más un servicio de una empresa como DanRat, que es una empresa de tecnología y servicio. Claro, y aparte se puede sacar plata o, y a su vez se puede, acá lo dice Pablo, ¿no, Comba? Sí. Se puede, funciona con una tarjeta de crédito donde pone los límites el empleador. Y funciona en toda la red de cajeros automáticos y demás. Así que, en líneas generales, para el usuario final, es una tarjeta Mastercard. Para el administrador de flota, es toda una plataforma que lo va a ayudar a ser mucho más eficiente. Perfecto. Bueno, esto ya lo hablamos, así que es repetirlo. Todas las reglas de uso que veníamos hablando, por países, más allá de por países, por comercio, este sí, este no, el Moidra Skin así, el Trapiche de Palermo no, por poner un ejemplo. Canal de venta, lo que veníamos hablando, toda la red de POS, cajeros automáticos, e-commerce, todo lo que son límites por día, por monto, por semana y demás. Lo mismo con los horarios, es decir, da segmentazo o la podés automizar 100% a la necesidad. ¿Qué se puede hacer a través de la web o del app que tenemos a disposición? Y el jefe o administrador genera esto que veníamos hablando recién, todas las reglas de uso, todos los pedidos de tarjetas, las alertas de solicitudes. Y lo más interesante es la interacción que se genera entre usuario final y administrador. Porque si soy un usuario, por ejemplo, hoy viernes, y me salió un proyecto, tengo que viajar, desde el app le pido saldo a mi jefe, le sale una notificación push, Claudio, supongamos que sos mi jefe, decís, bueno, Mati, te apruebo el monto para los próximos tres días. Y a través de esta interacción y de la plataforma vamos generando muchísima sinergia, evitamos contacto físico, evitamos papeles, evitamos esa burocracia famosa que existe en muchas organizaciones, pero no dejamos de tener trazabilidad completa, sobre todo lo que está sucediendo. Sabes que hay un vertical, que yo no sé si ustedes lo analizaron, pero si no lo analizaron lo tienen que analizar sí o sí, e ir a buscarlo porque esto va a ser genial, este producto, que es el de los medios de comunicación. Ahora estamos viajando menos los periodistas, pero cuando vos vas a cubrir un mundial o cuando vas a cubrir lo que sea, el gran quilombo es la guita que deducís, porque tenés que guardarte la facturita, tenés que guardarte las cositas, tenés que pedir un montón de cosas, te dibujan, dibujabas, le pedías a una a otra que no tenía que rendir la factura para presentarla. Ese es un vertical espectacular porque está bien desordenado ese mercado, bien desordenado. Tal cual, tal cual y un poco con ese sentido, con esa forma se creó la solución, incluso dejame adelantar una más y me focalizó un poquito en el costado derecho de la pantalla, que es la parte del usuario. Vos como usuario, supongamos viajas o estaríamos en Tokio, no sé, cubriendo las olimpiadas, directamente desde la aplicación terminás de hacer la compra, le sacás una foto al comprobante, si no es que te lo mandaron por email, el comprobante de hacer la factura, tiene un buzón de facturas lab y directamente ya ahí haces la rendición. Entonces, de esa manera, te olvidás de tener que juntar los papelitos en la billetera, que se descoloran, que se pierden. No, pero es que aparte... No, pero es que aparte... Te desaparecieron y te querés morir. No, pero es que aparte era una tortura a todo, porque siempre la terminabas pasando mal. ¿Por qué? O porque te olvidabas alguno, o porque perdías alguno, o porque tu jefe sentía que lo estabas cagando en uno, ¿me entiendes? Es decir, siempre era un ámbito de desconfianza enorme. Enorme de las dos partes. Tal cual. Y acá nuevamente, no quiero ser repetitivo, pero claramente usaste una palabra que es muy linda, que es la confianza, ¿no? Que es tan necesaria. Pero digo, primero, tu empresa, tu administrador, te da la tarjeta, te configura las reglas, y después, que vos sos dueño de todo lo que haces, cuándo lo haces, cuándo lo rendís, cómo lo rendís. Y a mí sería algo que me gusta, ser transparente. Digo, yo estoy trabajando, no tengo nada que ocultar, me puedo equivocar en mi trabajo y me equivoco a diario, pero siempre es con buenas intenciones, por así decir. Entonces, tomá, acá tenés mi rendición, acá tenés en qué lo estoy usando, cuándo y dónde lo estoy usando. Y si necesito algo, como por ejemplo en este caso, más saldo, es solo apretar dos botones y vos me lo probás en el momento. Entonces, nuevamente, todo el flujo y gestiones es no solo online, sino que hay parles. Imagínate, pará, Mati. Mati, perdón, que a mí me entusiaman todas estas cosas. Hola, hola, tranquilo. No, lo que tiene que haber sido en temas de pandemia con un tipo que se fue a una misión afuera, en una compañía, y tiene que haberse varado un mes. Tal cual. ¿Cómo hacés que te gira la guita? ¿Cómo, digamos, todo? Digamos, acá, si hay alguien que fue a, tuvo que ir a Madrid a una negociación con la tarjeta corporativa, digamos, ahí vas habilitando la guita automáticamente. Le vas habilitando no solo eso, sino que le habilitás y te asegurás que ese monto vaya a donde tiene que ir. Porque no es lo mismo decirte, toma, anda a Madrid y vos después vas y te lo gastás en un jamón. Acá es, toma y anda a este hotel y consumí esta plata en almuerzo, no sé. Entonces, le das, obviamente, los montos y nos aseguramos que lleguen al destino correcto, por así decir. Entonces, es súper poderoso. Tal es así y tal poderosa es la plataforma que nos metimos a jugar con distintos segmentos verticales. Mencionabas uno y claramente es uno de los que tenemos que explorar aún más, el de los medios de comunicación, pero tenemos lindos casos de éxito, por ejemplo, con el segmento de la aviación, con todo lo que es aerolíneas, donde no solo la utilizan la tripulación, el famoso gasto de la crew para todo lo que sería vuelos de cabotaje, internacionales, sino que empezamos a reemplazar el famoso voucher de contingencia. Se canceló un vuelo, se demoró, lo que sea, ¿qué pasaba antes? Te daban un papelito que tenías que ir al kiosco de 20 metros y comerte unas papas fritas, por así decirlo. De esta manera hacemos tarjetas que en este caso con Aeroméxico, es el caso que nos gusta comunicar más porque es súper grande, 100% brandeadas, es decir, no tiene el diseño en red, sino que parece una tarjeta Mastercard de Aeroméxico y controlan en vivo toda esta contingencia. Hay algo que es súper importante que es dándole al usuario en un mal momento, por así decir, una experiencia muy buena porque le están dando solución, le están dando el monto para que tenga disponibilidad de uso, si el vuelo se reprograma, se reprograma, le van cargando de manera automática más dinero y obviamente todo lo que no se utiliza lo recupera para utilizar a futuro. Entonces eso es súper importante de la plataforma que no se usa como rendición de gastos, sino se utiliza para este tipo de necesidades. Y el último que ponemos arriba de la mesa y no tenés la guita muerta. Estoy pensando ahora porque si vos la tenés que dar un show, otra vez vuelvo a los medios, vos le tenías que dar guita por adelantada al periodista y era una guita que por ahora la tenías muerta y el tipo tal vez la usa el último día del mundial. Entonces ahí vos podés como empresa jugar con esa guita hasta que el tipo la necesita. El manejo de los fondos es 100% efectivo y eficiente por así decir. Es literal. A medida que se va necesitando se va liberando por así decir. Todo lo que no se utiliza se reutiliza en el próximo viaje o en la próxima persona. Y es un lindo pie para el caso que sigue que son los delivery players donde obviamente tampoco utilizan la plataforma para rendir los gastos sino que lo que hicimos con ellos fue integrarnos a nivel plataformas a través de las famosas APIs. Entonces vos como usuario final Claudio hoy pedís un Rappi en tu casa ese pedido dispara a nuestra plataforma una solicitud de saldo que le va a parar directamente a la tarjeta que tiene el Rappi Tendero que va a ir a hacer tu compra. Entonces de esta manera le estamos dando a los delivery players la oportunidad de tener una Mastercard en la mano sumamente restringida porque no la pueden usar en el exterior no la pueden usar en e-commerce no la pueden sacar del país se blanquea el saldo todas las noches y más para que rápidamente de manera dinámica te den a vos una mejor experiencia y en este caso empresas tan grandes obviamente como puede ser Rappi o pedido ya hagan un manejo y gestión de fondos de manera súper sencilla obviamente 100% trazable y muy dinámica ¿no? Entonces esto es algo que hoy nos enorgullece porque felizmente es otro granito de arena que estamos poniendo en esta situación y que estamos construyendo conjuntamente con este tipo de empresas. La verdad que me pone bueno digamos creo que es interesante para este tema de humanizar ¿no? O sea hoy por hoy somos más techies que antes estamos en lugares donde no estamos acostumbrados a estar en nuestra casa digamos en horario laboral estamos teniendo necesidades corporativas pero estando en otro lugar con lo cual poder moverlo me parece muy muy interesante ¿no? Sí 100% y digo para nosotros que no solemos vender productos enlatados ni mucho menos que vamos construyendo y evolucionando en base a lo que nos pide el mercado principalmente y nuestros clientes es súper importante humanizar eso no no solo y va a sonar medio pavo lo que digo digo no solo la solución sino las relaciones que tenemos en esta cosa de tener reuniones más virtuales o demás estar presente un llamado un whatsapp o una videoconferencia con nuestros clientes con nuestra red es súper importante y en base justamente a estas interacciones que se tienen siempre salen cosas buenas siempre 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 para digamos ¿te queda mucho o ya estás casi? No ya estábamos casi de hecho era una especie de wrap up y nada más así que si querés hacer otra pregunta especial Tenía algo para preguntar digamos si esto obviamente está pensado para empresas pero también tienen digamos tienen vínculos con contrapartes por ejemplo yo recién veía que se subió que estuvo hasta recién y ahora seguramente se sube Glenda Fisbrain de Dreamer ¿no? Los chocolates digamos vos tenés que tener una un link también con el con el otro proveedor con los MOI con los RAPI con los RAPI sí digamos ¿hay una oportunidad para crecer también desde ese lugar desde el lugar de la de la contraparte ahí está Mirá hay un otro caso de de Mazalí en particular es lo podemos mencionar que a través de de un acuerdo que tenemos con ellos y generaron una tarjeta en este caso 100% brandeada la utilizan para poder premiar por ejemplo a quiosqueros a distribuidores y a distinta gente que le hace muy bien la distribución y como canal de venta también entonces nuevamente la plataforma o la flexibilidad que tiene permite en este caso poder jugar con otras contrapartes porque ahí sería un bichu 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 sí claro entonces ahí tenés un club de afinidad podés armar un club de afinidad de la compañía con los distribuidores podés crear una especie de club la nación digamos ¿no? sí sin dudas y me viene a la mente otro caso que es bien tangible en nuestra red de mantenimiento de flota no sé le hacemos el mantenimiento a gran parte del gobierno de la ciudad SAME y demás tenemos una red de talleres afiliados y esa red de talleres lo podemos abastecer a través de una red de distribuidores por ejemplo entonces generamos esto que acabas de mencionar una red de afinidad generándole valor a todas las partes haciendo que los tiempos se acorten y que los presupuestos obviamente sean mucho más eficientes ¿y cómo se cotiza esto? ¿esto es un fijo y variable por transacciones? ¿cómo para entenderlo un poco digamos ¿no? está bien porque puede sonar medio volado todo lo que estamos hablando en líneas generales es siempre un variable dependiendo del consumo que se tenga con nosotros las empresas no tienen contratos ni más ni menos son es una solicitud de incorporación cuando la empresa deja de consumir deja de pagar el servicio no hay nada que lo ate no hay un contrato no hay cosa rara es realmente un servicio como cualquiera cuando te querés dar de baja directamente te das de baja y listo y en líneas generales si es un variable está pensado en variable bien yo podría agarrar a mis y cuál es el mínimo de gente que tenés que tener más menos digamos para que vos pongas y te sientes y empieces a pagar si hablamos de gente el mínimo es que tengas una persona si hablamos de flota el mínimo es que tengas una bici o una moto y el máximo es tu imaginación porque la verdad y no quiero aburrir ni ser repetitivo somos una empresa de servicios entonces tenemos no solo distintos canales de venta y de contacto sino que nos vamos ayernando cualquier necesidad entonces cualquier empresa que quiera gestionar de mejor manera su capital lo va a poder hacer a través de Danred si alguno quiere preguntar me la manda por acá pero me decías me hiciste acordar una linda frase que le escuché una vez cuando decía de una persona o de una bici en adelante me hace acordar a una frase del presidente del Bradesco el Bradesco es el banco más grande de Brasil y un día le hacen no sé si en Beija o en Examen no sé en qué revista una nota al tipo y le dicen por favor me puede decir su perfil de cliente y él le dice sí por supuesto de 40 kilos para arriba eso te marca toda la cancha no pero me parece en estos tiempos donde hoy tenemos que empezar a pensar en remoto en todo y para situaciones de estas características yo estoy pensando esto debe ser muy bueno también para gobiernos provinciales municipales me imagino porque ahí ahí es donde donde más curro puede haber digamos cuanto más puedes transparentar tal cual tenemos felizmente muchos casos de éxito de mucho ahorro incluso gobiernos que hasta han publicado en medios oficiales y provinciales su ahorro pero uno muy puntual habló que el primer año no perdón el primer semestre logró un ahorro del 50% en combustible imagínate imagínate que estamos hablando que un litro cuesta 60 58 pesos ahorrarse un 50% de todo eso en un presupuesto oficial es mucha mucha eficiencia y por otro lado nos desnuda no o sea supongamos que obviamente tenían buenas intenciones y que no había un mal manejo como la tecnología realmente bien aplicada te puede llevar a ser mucho más eficiente totalmente ahí yo creo que bueno la barrera del ingreso es la honestidad del gerente de compra del ministerio digamos tal cual quien quiera hacer las cosas bien va a poder hacerlo sin ningún problema una buena pregunta de Carlos acá de chico ¿pensaste en brindarle servicios a los adultos mayores como perfil de cliente o a los gobiernos bueno los gobiernos sí Carlos gobierno contestamos adultos mayores no sé bien a qué te referís si te estás refiriendo más como a jubilados como perfil de uso o como personas jubilados a ver la realidad es que se podría aplicar sin ningún problema en este caso dependemos o del PAMI o de cualquier organización que quiera brindarle este servicio se podría hacer sin ningún problema de hecho sería hasta súper sencillo o se podría diseñar algo especialmente para ellos y te pongo la contrapartida por edad no sólo esto sino pensar en viajes escolares o en colegios supongamos nuestros hijos empiezan a tener estos famosos viajes con el colegio no de egresados sino los que se hacen en primario o en secundario claro sería una manera de no darles dinero en efectivo que lo pueden perder se lo pueden robar se le pueden digo puede ser no suficiente le estás dando una tarjeta Mastercard no bancaria y claramente podés empezar a gestionar y controlar mucho mejor en qué la están utilizando entonces me hiciste pensar las dos patas al jubilado se le puede dar sin ningún problema y sin la necesidad de que tenga que ir a un banco a gestionar absolutamente nada y a los estudiantes también se le podría dar sin ningún problema al no ser una tarjeta bancaria es bastante más sencillo interesante porque acá lo que plantea Carlos es para que no estén con plata en el bolsillo y que no le puedan robar el dinero mis hijos tuvieron estos viajes al exterior dice Hernán y sería ideal le tuve que dar una Amex que te da hasta desde los 14 años tal cual Hernán pensalo y está perfecto el ejemplo que traes gracias Hernán en este caso pensá que la tarjeta esta Mastercard empresarial puede ser nominada puede ser al nombre del portador puede ser en algunos casos se usan tipo tipo gift cards entonces sí 100% y no sé si tu hijo se quedó supongamos que se quedó más tiempo te manda un push desde la app papi necesito X más te despierta la aplicación a las 3 de la mañana y sabes en dónde está en qué lo está usando también y si necesita más estás a un clic de distancia de poder ayudar a alguien como un hijo entonces sí 100% Hernán a mí me encanta de hecho ese negocio claro está buenísimo bueno ya casi acabamos la última Gustavo puede usarse para los casos de seguro de asistencia de viaje no sé bien a qué también se refiere claro como si reemplazaras un Europa Assistant o como reemplazaras a un digamos algún a un Asiscar a ver no tiene seguro de viaje de internación ni mucho menos pero cubre determinados seguros como por ejemplo robo en ATMs y demás al ser una una Mastercard para que la compañía de seguro esté fundada en el caso de siniestro sí en eso 100% ahí gracias por aclarar Gustavo porque ya encaraba la respuesta por el otro lado sí funciona sin ningún problema bueno vamos seguimos hay más preguntas estamos disponibles totales hagan vínculos en Mallorca que a partir del 2020 es el nuevo destino de fin de curso que viene a reposar Cancún no lo dice qué lindo si necesitan un coordinador te digo que vamos no hay ningún problema bueno la verdad Matías me encantó realmente esperemos que lo hayan disfrutado ahí para que dice algo Carlos acá se me se me bueno muchas gracias bueno la idea era era tener esto una pequeña experiencia de cómo la tecnología y la humanización se pueden unir para en este caso a través de un producto Mati te agradezco muchísimo espero en tu camiseta de partido italiano de sportivo del sportivo italiano y esperemos que la hayan pasado muy bien gracias gracias por estar vamos a andar justito para terminar a las 18 y bueno también para hacer el cierre mil gracias obviamente Claudio insisto y Adriana de todo tu equipo por la coordinación fue excelente todo me sentí súper cómodo también en la charla así que tenés mucho que ver con todo eso muchas gracias antes que se vayan a todas las personas que estuvieron acá escuchándonos por las preguntas y por la buena onda gracias un placer hasta luego buen fin de semana que la pasen bien lindo fin de y cuídense por favor gracias hasta luego igualmente gracias